Te cuento, ¿me permites contarte entre mis amistades esta noche? Te cuento, te cuento de ti y de mí, de nosotros dos, de cosas que nos atañen a ti y a mí, de viva voz, de tantas cosas que podemos hablar, tú y yo, te cuento. Represtas tu oído a doña radio, contante y sonante, podemos hacer tú y yo eso, la radio, contante y sonante. Te cuento, ¿no tienes algo mejor que hacer que pasar conmigo un rato de tu noche? Te cuento que de pronto no sé por dónde comenzar. ¿Comenzar a qué? Esta simple y rebuscada conversación. Este pasatiempo noctívago que yo tengo y que trato de contagiarte. Conversar de qué? Vamos hablando un poquitín primero de la lengua, luego hablaremos de estaturas, que es un asunto de medidas, pesas, normalidades y qué sé yo. Pero vamos, vamos a jugar un poco con la lengua. Una confesión primaria. Es semi-irremediable, ya parece que es irremediable, vicio de leer diccionarios. Me hace en ocasiones utilizar palabras que poco saben lo que significan. No hace tanto estaba conversando con un experto publicitario y de pronto se me sale decir réclame. Habías oído semejante expresión. Recuerdo que en alguna ocasión que tenía una eficientísima secretaria y no sé por qué venía a cuento eso de poner réclame. Ella lo convertía en reclamo. Le quitaba el acento, cambiaba la E final por O y le sonaba sencillamente más lógico, hasta que le pedí por favor que respetara aquella inexplicable palabra. ¿Qué será un reclame? Es sencillamente el llamado ululante y más bien que explícito, implícito en un determinado mensaje. Te pongo un ejemplo. Esa frase con la que, y esto nos va a servir ya para comenzar la conversación, esa frase con la que muchos publicistas cierran los anuncios de determinadas bebidas excitantes, estará bien decirlo así, embrutecientes, estará bien llamarles de esa forma, bebidas, dejémoslo simplemente sin adjetivos. Al final del anuncio dicen, mírete. Ese es un reclame, totalmente es una sugerencia ululante, es un llamado implícito aquí. Tomes una serie de precauciones, medites acerca de los efectos colaterales, pienses, mídete, no significa, como lo entendía aquel después de no medirse, en pedir un metro prestado y tomarse medidas. No, que va. Pero eso es, insisto, mi vicio irrefrenable al leer diccionarios, me lleva a utilizar palabras que a veces resultan gárulas, inexplicables, barrocas, resultan de lo más confusas, pero no lo tomes a mal. Es un simple intento de mostrar, no demuestro absolutamente nada yo, mostrar que la lengua es un músculo exquisitamente amplio, mucho más amplio que lo que creímos. ¿Te acuerdas de aquella noche que te invité y no participaste de ninguna manera en la invitación, en un juego necesario dentro de nuestra configuración social o conformación social, a inventar nuevas malas palabras? ¿Tú crees que es fácil inventar nuevas malas palabras? Ponte a pensar. Primero tienen que significar lo mismo para todos. Tienen que tener un peso específico. Tienen que ser también punzocordantes. Entonces, inventar palabras no es una proeza destinada absolutamente a nadie en particular, sino a la colectividad, porque las palabras son valores convencionales, por medio de las cuales entendemos más o menos, lo subrayo, más o menos lo mismo. Y esa invitación no prosperó, puesto que nunca recibimos ninguna sugerencia para nuevas malas palabras que están tan devaluadas, puesto que han caído ya en la boca tan colectiva, primaria, de los niños, incluso que las utilizan con una frescura, que han convertido esas horribles malas palabras en ni tan malas. O tú no. Digo, tú no las usas. Tú no las has oído. Claro, muy buenas palabras pueden ofender exactamente lo mismo que las aparentemente malas, pero no vamos a enfrascarnos en esa estéril discusión esta noche. Sencillamente te propongo, por ejemplo, o te pronuncio junto al oído una palabra. A ver qué te dice. Galfarro. ¿La habías escuchado? Estoy seguro que nunca. ¿Sabes lo que significa? Yo no te lo voy a decir, para eso están los diccionarios, y tal vez ni siquiera tu diccionario, por ser tan moderno, ya la haya dejado a la retaguardia de los tantos siglos que se necesitan para que se formulen las palabras. ¿O qué significa, te acuerdas? Por cierto, vuelve, Viborilda, te estábamos esperando en casa. Y yo le decía la Inverecunda, Viborilda. Y Viborilda se rompía la cabeza y preguntaba a los cuatro vientos qué significaba la palabra Inverecunda, que proviene de la Inverecundia, y la Verecundia puede ser una virtud o un defecto. Te la dejo también, no como tarea, sino como pasatiempo, a ver qué tan bueno es tu diccionario. Pero total, vuelta con lo mismo. Digo tantas palabras que, o utilizo palabras que están fuera de uso, que a veces eso ayuda un poquitín más a la confusión. Y aquello de réclame, el réclame, insisto, es ese llamado ululante implícito en algunos mensajes verbales. Mírete, ¿recuerdas que estábamos conversando de ese, que podría ser colofón, podría ser epígrafe de anuncios publicitarios, acuosos? Pues, mírete, ¿cuánto mides? Y ahí volvemos a un asunto que ya hemos maltratado meses atrás. La normalidad. Todo a propósito ayer, catorce de julio, y nosotros desembocamos por lados napoleónicos, contando cómo esa hermosísima revolución francesa, desembocó en lo que nunca se pensó cuando se comenzó este movimiento en la Bastilla. Y hablábamos de Napoleón y la estatura napoleónica, que difícilmente llegó al metro con 50 centímetros. O sea, era un individuo de estatura baja, normal pero baja. O le regalamos 5 centímetros, ¿qué más da? Al cabo, Napoleón no va a protestar. Pero pasó a la historia como un individuo compacto, de ideas mayúsculas, con un sentido de grandeza que le llevó a proclamarse emperador, y de grandiosidad que le llevó por todos los rumbos de Europa, sembrando la muerte, la devastación, la guerra, la conquista. Mírete, ¿cuánto mides? ¿Eres normal? Vamos un poquito sobre aquello de las normas. ¿Qué es la normalidad? Si tú y yo somos seres normales, nos caerán los demás si se los decimos. ¿Seremos normales? ¿Te parece síntoma de normalidad estar a estas horas de la noche con el oído pegado al transistor, desperdiciando tanta buena televisión? Oh, perdíndote de los noticieros. ¿Te parece normal eso? Bueno, ¿a quién? Pero el problema de la normalidad tiene que ver con pesas y medidas. Eso en principio. En el sentido físico, no en el sentido que va un poquitín más allá de lo físico, que es lo metafísico, lo abstracto, lo que sé yo. Es decir, todo el proceso que se siguió en este compacto, ahora mundo, todo el proceso que se ha seguido para tratar de que existan normas, pesas y medidas. Tal cual tú vas al mercado, compras un kilo de algo, y tienes el absoluto derecho y tienes el absoluto derecho de que te den un kilo de algo. Pero, ¿qué tal si la báscula del mercader está un poquitín desajustada y te da un poco menos de un kilo? Llegas tú a tu casa y pesas el kilo y resulta que fueron novecientos veintitantos gramos. Pero, ¿quién dice o quién puede decir que tu báscula no está desajustada y la correcta era la otra? Entonces, ¿qué se puede hacer en esos casos? Hay una central de normas y eso se ha tratado de establecer desde siempre con más o menos buenos frutos. Mírate en las manos, los pies, los dedos. El ser primitivo fue lo que comenzó a utilizar para medir. Palmos, gemes, los gemes que las yemas, palmos, pulgadas, el pulgar, tu dedo pulgar como está. Medidas que fueron eminentemente anatómicas y que acabaron convirtiéndose en un momento de la evolución histórica del ser humano en un verdadero problema. Nunca has oído, mira lo que son los dichos comunes. Te decía hace un momento a propósito de la lengua que utilizamos tan poco el vocabulario y recurrimos tanto a términos tan anacrónicos que ya no sabemos ni siquiera lo que significa pero a veces lo seguimos usando. Los habladores microfonales entre paréntesis locutores. Cuando se nos atranca la lengua en ese momento recurrimos a un libro que está escrito que se encuentra en la memoria colectiva y que se llama El Refranero allí están revueltos dichos refranes sentencias y en alguna ocasión te explicaré la diferencia que hay entre dichos refranes sentencias y los repiten y los repetimos como si algo significaran. Te pongo un caso no sé si lo hayas escuchado se metió en camisa de once varas. Yo te podría hacer una pregunta ¿fueron varas castellanas? ¿fueron varas aragonesas? ¿o varas de cuáles? La vara una medida ancestral anacrónica que ha caído en desuso pero cada región tenía su propia vara. Nomás para que te des una idea y lo traduzco y esto es un asunto que ya lo hemos tratado pero a dónde vamos es algo novedoso. Para que te des una idea una camisa de once varas vendría a medir algo así como nueve y tantos metros. Imagínate que te pongan un camisón de ese tamaño qué problema. Pero repito el ser humano primitivo para comenzar a medir utilizó sus propias extremidades y aunque parezca anacrónico esos sistemas de medición han perdurado. Han perdurado dentro de esquemas que tienen una podríamos llamar así una arrogancia porque ya vamos a otro problemín cuál es la verdad o quién es el último poseedor de la verdad. En el caso de las pesas medidas y normas es fácil observar cómo hay procedimientos arrogantes cuando en el siglo diez y tantos y aquí ni siquiera tenemos que preocuparnos o yo por poner la fecha exacta lo mismo da si fue en el dieciséis o diecisiete se logra traducir o se logra informar formar claro está inductivamente un sistema de medidas a base de la división decimal y en ese momento como que se percibió que había cierta lógica que había cierta relación lógica por ejemplo el metro se divide en cien centímetros el centímetro se puede subdividir en cien milímetros hay una relación lógica formal pero ciertos sistemas imperiales y así se llaman el sistema imperial de medidas todavía adoptan una metodología o unas proporciones que ya no tienen nada que ver con la realidad claro tú y yo como somos tan internacionales y globalizados hemos escuchado que se dan las medidas en millaje millaje millas a cuánto equivale la milla ya dímelo tú mil seiscientos y tantos metros es bastante más grande que un kilómetro pero a cuánto equivalió la milla en los comienzos ahí iban los romanos por sus vías carreteras y van conquistando el mundo y midiendo en pasos tal cual mediante pasos que más y al llegar a los mil pasos pones una piedra para significar que ahí son mil pasos para significar las distancias con relación a Roma pero pasos de quién ah bueno pues de alguien que sea más o menos normal de alguien que más o menos sea podríamos utilizar este término delicado estándar que tenga una media una media que eso a veces es lo normal por facilidad entonces las piedras miliares marcaban los mil pasos y todavía prevalecen esos sistemas de medición ya convertidos aparentemente a la modernidad pero con los nombres ancestrales dentro del sistema imperial de medidas que así se llama el que no es el sistema métrico decimal y dentro de esa también forma para medir la pulgada que es una referencia también a aquella aquella ancestralidad usar los pulgares para medir palmos pulgadas millas pies ¿qué me dices del pie? ¿cuánto miden tus pies? y no me digas que tus pies son el pie reglamentario que se ajusta a esa a esa proporcionalidad que así se llama foot en inglés que no es otra cosa sino la referencia a los tiempos aquellos cuando los pies servían para medir pero estamos pero estamos dentro de este proceso de tratar de definir que la normalidad y te prometo que no vamos a llegar a ninguna parte simplemente simplemente a contarte un poquito de estaturas a propósito de ese mídete como reclame reclame publicitario que puede significar tantas cosas por ejemplo hubo un problema cuando la se empezó a destrabar todo aquel sistema pintado de rojo y el sistema pintado de azul los dos en la conquista del espacio en la carrera por el espacio y viene un encuentro memorable entre dos cápsulas espaciales una por los azules y otra por los rojos y el problema que se suscitó para hacer ese ensamble fue a partir de que unos tienen sus naves construidas en el sistema imperial y los otros en sistema métrico decimal y fue toda una proeza lograr este ensamble espacial debido a que la normalidad para unos era una cosa en pulgadas pies yardas que se yo y para los otros en centímetros metros y lo que sigue y lo que sigue digo es música porque te parece bien que hablemos un poco de estaturas de la acondroplasia por ejemplo que es eso luego te cuento si tienes tiempo luego de la música y de nuevo más quejas a propósito de la música yo no pongo la música por favor si tienes algo que creas que pueda rimar con nuestras conversaciones nocturnales envíamelo iba a decir que Dios te lo pague no envíamelo como una aportación que yo mencionaré a la hechura de estas andancias verbales nocturnas porque resulta que la música vuela y luego no tiene nada de consonancia con lo que tú y yo conversamos con el tono conversante de la noche entonces si esto es el radio a la rurru y la música suena despertante o disparatada pues ahí no hay cadencia continuidad armonía y tantas veces que lo hemos repetido que tú y yo simplemente somos quizá eso unos buscadores de la armonía te cuento luego de la música y yo no me hago responsable de ella pero tenle buena voluntad que es parte parte de esto no sé qué contarte primero sin platicarte un poco de la EWIN o decirte que ya existe el HGH y no tengo ninguna participación en la promoción de esta hormona ni los laboratorios me han sugerido que te hable de ella ni estoy publicitándola ni dándole ningún valor absolutamente creo que mejor te platico de la EWIN imagínate una mujer claro no es difícil imaginarse una mujer pero como ella ninguna imagínatela te digo sus medidas su su medida en el sistema métrico decimal es algo así como dos metros con cincuenta y tantos centímetros basquetbolista te lo imaginas ella nació en 1872 nació en Missouri para la edad de 12 años ya sus papás habían notado algo que era imposible dejar de notar que la hija crecía y crecía para cuando ella cumple para cuando ella cumple más qué sé yo 18 años 17 18 años entonces ella ya había acabado su proceso de desarrollo y había llegado a esa estatura tan formidable dos cincuenta y tantos hasta donde yo sé ha sido la mujer más alta del mundo y yo sí sí sé que dentro de la mitología dentro de todo lo que es el pensamiento mitológico humano tan necesario a veces para poder sobrevivir a la historia dentro de eso el gigante ha sido ha tenido su función aparece repetidamente con todo respeto y hasta donde yo conozco no se ha podido demostrar la estatura de Goliath pero se menciona en esos sagrados libros la lucha entre alguien de estatura normal llamado David que después se convertiría en un pícaro rey santo rey David yo lo pondría entre de juicio era tan especial pero a fin de cuentas su proeza bélica fue derrotar de una pedrada tirada por onda en la cabeza ahí le dio a Goliath y se acabó el gigante aquel gigante indestructible y los gigantes aparecen también las columnas de Hércules ¿te acuerdas de Hércules ese gigante mitológico? se suponía que las columnas de Hércules estaban en la desembocadura del mar Mediterráneo con el Atlántico y que allí estaban esas esas enormes columnas como fronteras de dos mares uno desconocido el Atlántico y el otro un embalse que une Europa hacia África el gigante siempre ha tenido el Yeti ¿qué me dices del Yeti? el ¿cómo le llaman? abominable hombre de las nieves que tampoco nadie nunca ha podido ver pero es que ahí está Beto a saber y Beto a averiguar que es un hombroide le llamo así con todo respeto y espero que no nos esté escuchando y se vaya se vaya a enojar con nosotros que habita los Himalayas pero dentro de todas las mitologías los gigantes yo no sé los Atlantes de Tula representarían algún tipo de creencias gigantes en estas tierras si tú lo sabes me lo cuentas porque para eso estamos tú y yo para conversar para que tú me digas pero el registro histórico de una mujer la más alta que ha existido sobre este planeta dice que se trata de esta respetable señorita era Ewing ¿en qué se ganaba la vida ella? pues claro a finales del siglo pasado van a ir a contratar para exhibiciones y ella da la vuelta al mundo exhibiéndose como tal como la giganta que bonitas son las palabras a veces cuando se pronuncian en femenino por eso con todo cariño yo le llamo a la ciudad central de este centralizado país la monstrua con todo respeto y con todo afecto total Ella Ewing pidió hasta la edad de cuarenta y nueve años quizá su corazón ya no pudo no pudo bombear la sangre a todo lo largo y ancho de esa corporación tan enorme y si tuviera la fotografía desafortunadamente si la acercó a este micrófono como en la radio en blanco y negro nocturnal no llegan las imágenes muy bien hasta ti pero realmente es una mujer proporcionada hasta podríamos decir que no es tan feyucha como podrías tú imaginarte muere en 1913 Isla Ewing y los enanos ¿qué me cuentas de los enanos? debe ser debe ser difícil en este mundo de seres entre comillas normales padecer eso que se llama acondroplasia genético hasta donde yo si es genético y esta que le podríamos llamar ese juego de azar genético que nuestros padres practicaron en el momento de generarnos en el momento de fabricarnos iba a decir pero rectifico practicaron claro un azar genético entre todas las posibilidades tú y yo somos como somos y viene toda esa esa herencia viene esos abuelos que todavía perviven en nosotros aunque quizá ni sus nombres recordemos tal vez la acondroplasia sea genética y dentro del azar a mí me ha tocado no voy a decir nombres porque soy muy discreto me ha tocado platicar conversar con descendientes de acondroplásicos que son realmente gigantes o sea no gigantes si tú consideras que es un poquitín disparado de la normalidad vuelta con esta mala palabra un poquitín disparatado de la normalidad medir dos metros y yo saber que el individuo aquel su tío abuelo había sido un enano entonces es de pensarse cómo es la genética de ingeniosa para cambiar para modificar para tener una lógica que a veces resulta aparentemente inexplicable pero en fin no sé si te he contado en mis comienzos en la radio y esto es algo muy personal y me gustaría de nuevo encontrar a Dionisio que le llamábamos con cariño Nicho Dionisio trabajaba en una pequeña estación experimental notablemente experimental y de muy buena voluntad y de muy mala señal trabajando en la banda de FM y estaba ubicada allá en el tecnológico de la Universidad de Guadalajara y allí comencé yo a experimentar este pasatiempo de jugar contigo con la lengua que cosas como todo se puede decir de mil formas y uno de los ingenieros yo les llamo con todo respeto ingenieros de sonido de los que permiten que uno suba a la antena a exhibirse uno de ellos era enano Nicho con todo cariño y él era pasante en aquel tiempo de la facultad de ingeniería en la rama de electrónica y Nicho tenía que hacer una serie de malabarismos porque las grabadoras estaban instaladas en batería tenía que subirse a la silla para echar a andar la grabadora de arriba y recuerdo que una vez llevé a mi hija Aurora allí a aquella estación de radio y mi hija pues tenía cuatro o cinco años que se yo e insistía en que aquel niño no quería jugar con ella y yo no podía explicarle no encontraba la forma de explicarle a Aurora que era un adulto perfectamente pensante y sintiente como tú y como yo pero son cosas cosas de la vida confesiones en esta noche que me ha dado por hacerte tantas y tan desilmanadas confesiones total a mí me gustaría volver a reencontrar a Nicho volver a platicar como lo hacíamos en aquellos pasatiempos radiales allá en el tecnológico cuando en ocasiones y como sería el cielo de Guadalajara todavía y estoy hablando de los setentas que tomábamos un teodolito y nos poníamos a ver los satélites de Saturno y de Júpiter y las lunas de Júpiter nos poníamos a ver los planetas con un humilde teodolito pero todavía era visible las estrellas en este cielo de esta ciudad que tanto ha cambiado todo a propósito de la condroplasia es decir los que padecen de esa generación así le podríamos llamar o de esa disfuncionalidad genética son seres pensantes que se ven señalados por todos cuando van en la calle que todos los miran de frente o de reojo ¿por qué? porque como que no existe el derecho a no ser tan normal ni se define la normalidad pero no existe el derecho a salirse de esas aparentemente implícitas normas que nos obligan a todos a ser iguales a todos un poco más de estatura ya no eres normal un poco menos tampoco eres normal te contaba hace unas noches espero lo hayas oído y si no por eso lo repito brevemente de mi amigo aquel que cuando llega a la edad de la pubertad de la adolescencia sus papás descubren que no está creciendo lo suficiente y lo llevan en gira médica y no sé qué le hacen allá en aquellas clínicas donde se pagan petrodólares y el amigo da un ligero estirón y lo decías él se manifestaba como un triunfo de la ciencia médica pero un triunfo también de las ciencias económicas porque los tratamientos veto a saber cuánto le costarían a sus padres pero por qué no les damos a los que son acondroplásicos o un poco más bajos por qué no les damos la oportunidad en vez de hormonas ese es tal vez el cuento que te quería contar esta noche sí que existe una hormona manufacturada por las manos no están ingeniosamente humanas se llama HGH parece que tiene marca de zapatos y ya se ha comenzado a experimentar en niños que aparentemente no están dando el crecimiento de acuerdo al calendario y tú dijeras que bueno que ya vino la ingeniería genética a salvar a estos individuos que miden un poco menos que lo normal o que su normalidad mejor si utilizamos estos términos su normalidad es distinta pero pero por qué no darles la oportunidad de ser quienes son porque estamos instalados en un sistema en donde todos tenemos que ser iguales por ejemplo otra confesión de parte yo no sé qué ocurre yo no sé cuál sea la estandarización esta es una palabra exquisita estandarización que ya te he dicho me recuerda de cuando mi abuela era congreganta y se reunían en esa congregación y hacían peregrinaciones tras un estandarte un estandarte bellamente bordado y el estandarte es seguir la señal el estandarte estandariza y esas esa estandarización a la que estamos sometidos todos en donde un poquito más un poquito menos ya te ven mal ¿por qué seremos así los seres humanos? y luego le llaman enfermedad a lo que simplemente es brevedad brevedad métrica decimal o brevedad en pulgadas y pies recuerdo ahora ahora estaba pensando no sé sería febrero marzo abril o mayo recuerdo que estábamos aquí yo buscando tu oído tal vez tú estabas aquí y te contaba aquello que llega una camarera una empleada del hotel un hotel en París llama a la puerta y la persona que estaba en aquel cuarto hacía un día que no salía y empezó a extrañarles a los de la administración porque no era una persona que pasara desapercibida su profesión era la más o menos libre lucha yo no sé qué tan tan libre será la lucha el francés lo había visto un promotor se lo había encontrado luego tejieron una leyenda en torno a su persona y lo contrataron para la lucha libre pesaba doscientos y tantos kilos iba a decir a la sombra pero no creo que haya variantes medía dos y tantos metros y era el gigante no me acuerdo qué que llegó a venir aquí a Guadalajara a luchar y cuando abren el cuarto el corazón de aquel gigante que tenía una apetencia insaciable por ejemplo lo invitaban a tomar cerveza y si se tomaba cuarenta cincuenta cervezas y salía caminando sin mostrar un mínimo de desviación o sea que sus medidas eran otras y aquel gigantón lo encuentran con el corazón corazón cansado de haber alimentado la vida profesional del luchador y lo que hacen la administración del hotel puede sonar simpático dramático cómico pero muy real hablar a su familia y decir por favor vengan por su gigante porque no sabían qué hacer con él y esos señores que se dedican a procesar elementos biodegradables no se lo vayas a decir a nadie pero tú y yo somos bien biodegradables no sabían qué hacer qué tamaño de caja qué tamaño de pompas fúnebres no sé qué significa eso se merecía aquel gigante y esa llamada telefónica por favor vengan por el gigante y el ser humano es muy dado muy dado a conferirse el título de normalizador te lo explico mejor yo soy normal tú te cuento será esta una conversación normal o a normal te cuento vamos hablando un poco más del HGH de estaturas y todo a propósito de ese réclame del mídete cuánto mides seremos normales tú y yo te cuento paciencia con la música que es parte de lo que tenemos que sufrir en la radio por la noche ni modo quién sabe cómo te suene pero a veces no suena bien ¿por qué no me mandas música tú consonante con nuestra conversación con la radio conversante te cuento la química al auxilio de la felicidad humana sí las normas han cambiado tal vez esto fue impensable hace hace siglos por ejemplo cuando hace un momento te contaba del rey david ese que derrota al gigantón el rey david me da un poquitín de vergüenza confesarlo en algún momento dado dice que él ha encontrado un remedio para el envejecimiento y ese remedio está por ahí en las páginas de ese enorme libro consiste en dormir simplemente dormir con jóvenes doncellas ¿tú crees? eso era lo que el rey david decía pero ahora la química está aquí para hacernos más felices por ejemplo la química y le podríamos llamar la física o los recursos mecánicos aplicados no te gusta tu peso ahí está la liposicción no te gustan las líneas que van marcando el calendario en tu cara por cierto uno se da cuenta de que pasan los calendarios por las arrugas que van saliendo en la cara sí en la cara de los amigos pues quítatelas para eso está el bisturí plástico no te gustan las dimensiones de ciertas partes de tu cuerpo pues aumentatelas no te gusta tu color Michael Michael Jackson dinos cómo lo hiciste las bolsas bajo los ojos también el cirujano puede desaparecerlas ahí está estamos en una modernidad en donde todos podemos ser de distinta manera para apegarnos a eso que es tan gelatinoso y que se llama la normalidad pero cómo es cómo es simpático este reclame y ahora sí voy a utilizar la palabra con toda su intensidad este reclame que yo me encuentro una proclama una una exigencia hecha por la Asociación Nacional de Adultos Breves sí adultos breves no son acondorplásicos sino de una estatura más baja que la estandarizada pues ellos ellos sugieren ellos afirman que en el desprecio que se ejerce contra sus personas hay una especie de racismo sí tal cual y esgrimen unos argumentos tan simpáticos vuelvo a utilizar esta palabra que no quiere decir lo que tú te imaginas algún día te lo explicaré para señalarse como personas perfectamente capaces tú sabes cuánto mide la reina Isabel de Inglaterra te digo un metro un metro con cincuenta y dos centímetros y es reina que importa de cualquier tamaño cualquier gente puede ser cualquiera cosa yo creo que hoy hemos arrumbado hemos dado ese rumbo a nuestra conversación entonces a propósito de que ya hay una hormona así se llama HGH y que inyectada a los niños parece dar resultados maravillosos pero la cuestión es la misma mídete digo qué es la felicidad depende de la estatura depende de lo que los demás digan de nosotros qué es la normalidad buenas preguntas para una buena noche en que conversamos tú y yo y que si tienes alguna respuesta pues escríbeme porque mucho me interesa saber qué piensas de todo esto de toda esta conversación que te decía al principio a veces está salpicada de palabras fuera de uso por aquel horrible vicio confeso de leer diccionarios por ese horrible vicio que me lleva a conversar contigo sobre todo de cuestiones del idioma este idioma tan exquisito y tan maltratado por ti y por mí te cuento te cuento que soy Álvaro y de nuevo la señal esa que yo no sé si sea entre obscena o académica o intimidante que es que sigue música que es que sigue esto aquí que es que aquí seguimos si tú quieres te cuento sigue en pie mi oferta lo más bien dicho sigue en el aire si tú me escribes yo respondo y si me logras decir cómo les dicen a los nacidos en Guadalajara España a los de acá de este lado del Atlántico esta Guadalajara los dicen tapatíos y a los de allá cómo les dicen yo a cambio por ese magnífico esfuerzo a vuelta de correo te envío mi libro te cuento no, no, mi libro un libro que escribí para que lo hagas tuyo que se llama Guadalajara aparto partida y partimiento y que ya casi estoy a punto de acabar con esos líbricos que más se han convertido en ¿qué hago con ellos? si no me ayudas tú a salir de ellos ¿qué hago yo? yo ya me lo sé de memoria te cuento que el apartado postal es el 31 guión 24 excursa la calma 45 071 al código postal 31 guión 24 el número del apartado que me dará mucho gusto recibir tus cartas y me dará mucho gusto decirles a los expertos de mercadotecnia que tú estás conmigo en las noches cuando quieres que tú y yo hacemos por deca la radio contante te cuento te cuento que sin la ayuda de Carlos Gil y de Héctor Usúa yo no podría subir a la antena a buscar tu oído todas las noches Carlos Barrera también hace lo suyo a veces el duende de las erratas a veces el duende de las equivocaciones pone mucho de su parte para que esto no salga como yo quisiera te cuento mañana te busco hay la advertencia esa a partir del próximo lunes vamos a tomarnos un respiro yo dejaré algunos programas para que se repitan de los ciento treinta y tantos que hemos hecho a lo largo de estos meses esos y programas porque lo de todas las noches es conversación vivencial tú y yo con doña radio te cuento mañana te busco yo soy Álvaro González qué placer estar contigo todas las noches después del noticiario de las diez ¿por qué no hablamos de ti de mí sí de nosotros dos y tantas cosas que podemos hablar tú y yo te cuento lunes a viernes te busco lunes a viernes lunes a viernes Gracias por ver el video.